¿Normales? No sé cuál es el masaje anormal. Está el masaje terapéutico, está el masaje relajante. Linfático también. Está el masaje linfático y está el masaje normal, el antiestrés ese que le dicen que es para relajarse. Ok, Swedish massage. Cuando a ti un hombre te da masaje, por ejemplo, y tú estás todo empabesadita. En aceitito, ducalito, que es mi preferido. El ducalito, ese huele rico. Ay, espectacular. Ese huele rico. Y te tocan la parte de la cintura. Tú sabes que hay una parte que te bajan un poquitico las sábanas y en las nalgas. Sí. No, que se te ve el arco triunfo y chiquitito. Sí, sí, sí. Entonces, cuando te empiezan a dar esos masajes así por la cintura. Uy. ¿Eh? Uy. Uy. De pensarlo nomás, mira cómo se pone. Ay, me gusta. Pero una enfermota, Kelly. Ay, Carlita, ¿qué voy a hacer? Pero, ¿qué tú haces en ese momento? Me gusta. Sí, pero te gusta. Ya, ok. Pero, pero, no hay una exclamación. Porque si a mí me dan un masaje ahora en la cervical, yo grito, porque me duele. Ajá. Pero si me lo hago en una zona que es delicada. Bueno, depende de quién me esté dando el masaje. Ya. Depende. La reacción depende de la persona que esté ahí. Pero, por ejemplo. No sé, si es alguien que no conozco, alguien que está dando un masaje, yo me comporto, me voy a estar dando gritos ahí. Qué vergüenza. Ah, porque tú gritas. No, tú dijiste que si uno grita cuando te dan masaje. Yo no grito. No, no. Cuando te dan un masaje y te tocan la cintura. Ajá. ¿Qué es tu lado? El lado sensible. El lado sensible de Kelly, para todos los hombres, es la cintura. Usted, usted coja a Kelly así por atrás un día. Usted la ve en la calle, en el sedano. Esto me tiene como una alergia. Y tú vienes por atrás y le cojas la cintura y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella así. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Es increíble, ¿eh? Nada, nada. Pero la gente no sabe eso, Carlito. Ya le hemos dicho aquí tantas veces. Bueno, ya van a saber, pero la gente no sabe eso. No todo el mundo me saluda y me agarra la cintura. No. No, la gente me abraza, me da la mano, pero nadie viene y me agarra la cintura. Si usted está en el chat en estos momentos y a usted le han dado un masaje y a usted se ha alterado sexualmente cuando le han dado un masaje, porque eso ha pasado, eso le pasa a muchas personas, llámenme ahora mismo y háganme el cuento. Porque es que a mí me pasó una vez. Cuenta. Con una china. Cuenta. Sí, yo tenía un... Bueno, son mejores, las chinas son buenas, y te caminan por arriba y todo. Esa fue, esa fue. La que te caminó por arriba. Esa me caminó por arriba. ¿Eh? ¿La que te caminó por arriba? Sí, sí. Me tiré así y ella empezó a caminarme. Tienen arriba como especie de unos palos así. Para engancharse, sí. Para engancharse y entonces te vas caminando por toda la columna. Pero cuando empezó a darme el masaje en los pies, porque el problema es que en los pies hay puntos. Hay puntos que son sensibles dirigidos a ciertas áreas. Total. ¿Tú me entiendes? Y entonces parece que tocó el tonto y... ¿Y qué pasó? No, no, no pasó nada. Dios, me libré. Dios, mi papá. Cuando me dijo, volteése. ¿Esos son de los lugarcitos esos que son con Happy Ending? No. Yo nunca he ido a ningún lugar de eso. ¿No? No. No, yo nunca he ido. Me gustaría ir a algún día a uno. ¿Por qué no? Ay, Carlito, qué zorro eres. ¿Pero por qué no? Dame un masaje a Pagama. Pero ¿por qué no? Eso debe ser muy rico. Bueno. Bueno, no. Bueno, ¿y qué tú me cuentas? Espérate. ¿No? Bueno, dale. Me estaban dando un masaje y me dio, me enfocaron esa parte ahí y en ese momento me dijo, pírate. Ay, ¿y te viraste? Le dije. El fantasmita salió. Le dije. Wait, wait, wait. ¿En inglés, en inglés? Dije, wait, wait, wait. Wait a minute. ¿Es okay? ¿Es okay? Dije, yes, it's okay. It's okay. Dice así como si dice, no sé cómo se dice, mareo. Dizzy, I feel dizzy. Dizzy, I feel dizzy. Dizzy. Eso mismo. Y me pongo así. Dicemos que, okay, okay, no es problema, no es problema. Entonces ahí me puse a cantar una canción de los Beatles. Yo cuando tengo, en serio, yo estoy loco para carajo. Yo cuando tengo una situación así, extrema, para desconectar rápido, empiezo a cantar para dentro de mí, Yellow Submarine. Yo no sé por qué. Pero de toda la vida, yo empiezo. Y se calma. Y me voy relajando. Carlos, cuando hay dolor, no se debe usar los masajes. Es verdad. Es verdad. Eso me lo dijeron después, que me había disparado la... Sí. Yo creo que eso fue a lo mejor lo que te... Pero hay gente que sí se entera. Se entera sexualmente cuando alguien le da un masaje. Pero claro, Carlito, puede pasar. Sí. Sobre todo ustedes, las mujeres. Ustedes, las mujeres... Pero tú no tienes forma de saber. El hombre es más notable, la mujer no. El hombre, a la adegua. El hombre pasa pena. A la adegua. La mujer no. La mujer puede esconder las cosas, ocultar las cosas y... Yo fui en La Bahama con una gente. Una vez hace mucho tiempo. Fui con alguien. La mujer sí se nota. La de la que se llevó la secadora. La mujer sí se nota. La mujer sí se nota. Pues las mujeres, de pronto, cuando se vieron... Eso se nota. Ah, pero esas se alteran cuando hay frío, cuando hay todo, Carlito. No debe ser precisamente por eso. Bueno, yo fui una vez a La Bahama con alguien. Y entonces nos pasamos allí como una semanita. Hace muchos años. Y dijeron, bueno, un masaje, no sé qué. Digo, perfecto, vamos a dar un masaje. Entramos allí al spa del hotel. Había una clase drigueña. ¿Qué mujer más bella? Digo, puta, esta es la mía. ¿Y esa fue? Muchacha. Fui, pusieron las batas esas, espere aquí, no sé qué. Usted pase para aquel cuarto y usted pase para otro cuarto. Perfecto. Me ha tocado un Bahamés. Así, te lo juro. ¿De seis pies? No, de ocho. Y unos macheres así de fuerte. Una cosa así. Y yo veo así, cuando abro la puerta, que veo el animal aquel. Dije, uff. ¿Y la drigueña qué fue lo que hizo? Nada más te abrió la puerta. A la otra. Ay. O sea, me pusieron a mí el hombre y a ella le pusieron la mujer. Yo lo extraño mucho. Mira, mira, mira ese comentario. Carlos, una vez a mí me dieron un masaje y la muchacha llegó hasta el muslo, cerca de la zona íntima. Y sí me calenté. Es que eso pasa.